Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el panorama, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas aquí en nuestro estado de Zacatecas. De alguna manera baja la cantidad de precipitación que estaremos viendo para la región. Siguen los cielos nublados y las temperaturas suben poquito. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que hacemos aquí, diario en Meganoticias para usted. Le cuento que Jerez de García Salinas tendrá los 23 grados, que para Loreto espero cielo casi despejado con los 24. Nosotros aquí tendremos 20 grados con algunos chubascos, especialmente durante la noche. Luego en los próximos días disminuye la cantidad de precipitaciones, tanto que el domingo lo espero que tienda más bien a despejada la mañana. Luego ya en la tarde habrá de llegar algo de nubosidad. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!